Comenzamos el segundo análisis de Bitcoin hoy, martes 12 de julio, cuando van a ser justo las 19 horas del horario de Londres, del horario GMT. Estamos en el gráfico de 30 minutos. Bitcoin ha regresado al 2% de toda la caída de esta tercera onda que vamos vigilando desde la finalización, el domingo, de la quinta onda. A partir de ahí hemos estado especulando con este resultado, con este movimiento del precio de Bitcoin. Ha recuperado, como te digo, los 19.869 en números redondos después de haber dejado este mínimo de aquí, que te puede parecer que es un mínimo que no sabemos dónde ha rebotado. Hace semanas que no voy encendiendo los refugios semanales o los niveles semanales. Sabes que los íbamos siguiendo en los gráficos más pequeños, pues para no liar demasiado y estar enseñando demasiados niveles. Pero aquí los tiene. Mira, el precio de apertura de esta semana lo tenemos aquí, situado. En los 20.858 dólares, con 22 centavos, porque así va la cotización aquí en Bitcoin frente al dólar. 20.858. A partir de ahí, esta primera línea nos enseña un 2% de caída, 20.441. Esta segunda, un 4% de caída, los 20.023. Y la tercera, situada en los 19.606, 607 dólares. Justo donde, como verás y siempre hablamos, vela cerrada, es decir, periodo cerrado, cuando finaliza el periodo de 30 minutos. Hasta aquí llegó esa caída y ahora podemos ver que los mínimos se han dado la vuelta. Ya llevamos dos mínimos ascendiendo, así como se están acercando los máximos. Han refugiado el precio nuevamente en este 2% de toda la caída. Pues te doy la bienvenida nuevamente aquí a tu canal, a Bitcoin Hoy. Yo soy Esteban Pérez. Bueno, le hemos dedicado los dos primeros minutos en toda esta introducción a ver con una lupa lo que está ocurriendo en la parte más de abajo. Pero esto lo venimos viendo desde el domingo, que no pude hacerte un vídeo, pero sí empecé a publicar en Twitter y ayer lunes. Entonces, sabíamos que tras acabar la tendencia en 30 minutos venía una corrección, pero yo creo que nos hemos olvidado. Lo digo por algún comentario de alguno que... Pero gracias a Dios son tan poquitos. Creo que son dos nada más. Los demás lo estáis viendo bastante bien. Que se han olvidado que dije, vamos a medir cuál es la subida. Se va a ir construyendo lo que se tiene que confirmar. Zona donde ya acabe y empiece a acumularse. Es decir, que nos vaya confirmando que esta es una zona de suelo donde se construya y que esto tarda semanas y meses. Y estamos midiendo y seguimos en ello entre un primer mínimo y un primer máximo hasta dónde corregía el precio y si se impulsaba e iba a los 23.900. Pero hemos ido viendo nivel por nivel hasta dónde corrige. Pero además vamos sacando la lupa del gráfico diario al de cuatro horas, que son los mismos niveles, y entonces bajamos a 30 minutos y vimos que la pauta se había agotado. Una pauta buena. Ahora vamos en una tercera onda. De hecho, también si recuerdas, decía el 0.3820 cae con los 19.123 y sería bastante, vamos a decir que bueno. Y dije bueno, que no le iba a hacer gracia a los que habían entrado de forma anticipada porque es una buena zona nuevamente para volver a acumular si es que el precio va a subir. Porque tal y como están las noticias, oye, puede pasar de todo. De todas formas, es que los índices también, en esa correlación que llevan, estaban corrigiendo, pero están rebotando. Entre el primer vídeo de análisis y este otro, en Twitter publiqué a primera hora varios tweets con estos gráficos. Vamos a ver. Pues paso por aquí y como verás, estuve diciendo lo que está pasando en el Nasdaq, lo que está pasando en el SP500 y lo que está pasando en Bitcoin en el gráfico de 30 minutos. ¿Vale? Para que tuviésemos una idea. Y como comentó un seguidor, Eduardo Fabián, pues dice, hola Esteban, menos mal que te hice caso y no compré adelantado como otras veces. Pues parece que muchos sí lo entendieron y algún poquito no. Bueno, vamos a seguir analizando. Vamos a ver cuatro horas y qué está pasando Bitcoin. ¿Hacia dónde se puede proyectar el precio? Porque nosotros no vamos a predecir hacia dónde va. Al menos yo no lo hago. Yo soy un analista. Recuérdalo. Hacemos análisis. Voy midiendo, voy siguiendo la acción del precio. Y si veo que hay una oportunidad, la aprovecho. Pero tiene que haber confirmación y hasta ahora pocas confirmaciones tenemos. Solo he tenido una en esta zona de los 19.000 y sé perfectamente dónde freno las pérdidas en caso de que el precio caiga. Pero empiezo a acumular poquito a poco. Eso sí, contratos en futuros. Bueno, vamos a movernos entonces, si te parece, al gráfico nuevamente de Bitcoin, porque también te quiero recordar este otro con el que hemos estado trabajando ya hace un par de semanas, donde trabajábamos con esta pauta que nos había ocurrido en el gráfico de cuatro horas, se completó. Y a partir de ahí tenía que suceder esto, que es en donde estamos al fin y al cabo. Sube y baja en una pauta correctiva hasta que el precio decida si nuevamente va a buscar una zona alta o si termina yendo a buscar los 10.500 dólares donde está el 1.618 del gráfico semanal. Voy a pasar un momentito donde tenemos esta tendencia bajista que en ningún momento la hemos olvidado, incluido el vídeo de esta mañana. Seguimos estando en este gráfico en tres ondas, la tendencia es bajista y el objetivo de toda esta caída son los 10.562. Ahora eso sí, si contamos el número de semanas que estamos consolidando los 19.126, pues llevamos cinco semanas. De hecho, si acaba esta semana tal y como está y la siguiente, aquí ya tendríamos un nuevo mínimo muy relevante para el precio. Pero no nos adelantemos. Esto es lo que tenemos en el gráfico semanal. Si descomponemos y miramos el gráfico diario, estará la situación que hemos ido midiendo durante todos estos días. ¿Hacia dónde va el precio y qué está haciendo? Nos dejó este máximo y cuando ya tuvimos un mínimo empezamos a medir si esto sería una tercera onda o si todo es parte de una onda completa, desde este mínimo hasta este máximo, dividida en varios segmentos, que es como se hace. Aparentemente va siendo esto otro. Si lo miramos fríamente, parece acumulación, hay volumen dentro de estas velas y es la típica fase de libro de consolidación y acumulación. Eso no implica que después aparezca alguna mala noticia y mañana tenemos datos importantes desde el punto de vista macroeconómico desde Estados Unidos, los IPC, que cuando se publiquen, pues pueden hacer. Y a eso están esperando ahora mismo los inversores, los operadores de mercados, a que se publique ese dato para dar un nuevo arrebato a la cotización. ¿Hasta dónde ha retrocedido? Perdió el apoyo de los 20.307 en el gráfico diario y también de cuatro horas, pero este era nuestro objetivo de esta corrección. Luego, venir así a los 19.000 no es jugar a divinos y decir, bueno, es que yo veía que iba a los 19.000. Bueno, no sabemos por qué, porque podía haber frenado perfectamente en los 20.300. Eso sí, todo este movimiento lo tenemos más que medido y esperando que si ahí reacciona el precio y venimos ahora al de cuatro horas, que vamos siguiendo mejor la pauta y esto ya empieza a ser una pauta plana en cuatro horas. Es decir, esto después de haber realizado cinco se parece bastante a esto otro, ¿verdad? A esto que estamos haciendo. Bueno, pues en ello estamos. 19.307, 17 junto con los 19.126 podrían hacer nuevamente rebotar al precio porque en toda esta caída, que parece muy fuerte, fíjate el tiempo que transcurre, lo despacio que va cayendo sin ninguna fuerza de la oferta. La oferta es la que aparece cuando se pone la parte vendedora. La demanda es la que compra y subieron el precio muy rápido. Vamos a coger desde este mínimo 5 de julio a las 13 horas al 8 de julio. Y es que desde el 8 de julio a la una de la madrugada, es decir, empezando el 8 de julio, llevamos ya cuatro días y todavía no hemos ni siquiera llegado a esta fase, este mínimo de aquí. Así que esto es lo que hace que se detecte que, bueno, tenemos que estar en una fase de construcción, nunca se nos ha olvidado, proyectamos la extensión hacia dónde puede ir el precio si rompiera con fuerza, si hubiese algún máximo, perdón, un cierre de vela que cerrara por encima de uno de estos niveles y dijésemos, con ese cierre de vela, la proyección del precio puede ir hasta la extensión del 1.236, donde coincide con un refugio de mediano plazo de los 23.900. Espero que me esté siguiendo y yo me sepa explicar, ¿vale? Pero para que eso ocurra, tenemos que seguir día a día y hora a hora la acción del precio. Y como siempre te digo, a hoy, a esta hora, tenemos esta imagen. Pero claro, si dentro de tres días extrapolamos esto que estoy diciendo a lo dentro de tres días, que ha habido ya mucho más movimiento, entonces no va a proceder, ¿vale? Bueno, espero haberme explicado. Vamos a seguir en el gráfico, ¿qué más interesante? Bueno, pues así está la situación de Bitcoin y seguimos teniendo esta proyección. La seguimos teniendo porque quien entró en esta fase alcista, en esta fase de impulso, este es su objetivo en el corto plazo. 1.236, 22.901 y los 23.009. Y aunque parezca una pauta plana, y lo es, este objetivo sigue estando vigente. Así está Bitcoin. Ethereum tiene una situación similar. En vez de ponerte rayitas, te he puesto máximos y mínimos, ¿vale? Y aquí teníamos el 0.618 y lo tenemos junto con el refugio de los 1.103. ¿Dónde está el 0.3820 que le da apoyo? Aquí, en los 1.033 dólares. Así que toda esta fase de construcción, de pauta, de acumulación, es decir, esta fase, A, B, C y D, es en donde nos encontramos, igual que en Bitcoin. Pero es que no ha pasado nada tampoco del otro mundo en el S&P 500 y en el Nasdaq, porque son importantes seguirlos, sobre todo el Nasdaq. Ahora ya los canales de criptomonedas, me alegro mucho de que estén mirando el calendario macro, estén hablando de Powell y que también estén hablando del S&P 500. Habría que hablar sobre todo del Nasdaq, porque ya se están incluyendo en los análisis. Bien, porque nos ayuda bastante con esa correlación que lleva para saber dónde está el mundo de criptomonedas y además que muchos estamos en la bolsa tradicional y en la bolsa de criptomonedas. Bueno, pues aquí destaque con este cuadradito que estábamos cinco días subiendo, y a hoy, en el momento en que se trasladó a los 3.816 y al 0.618, fíjate cómo ha reaccionado el precio. Mañana con las noticias podemos especular, porque este sí que sigue en una tercera onda, aquí no ha cambiado nada, aquí tenemos un máximo, un mínimo, este máximo todavía no sabemos, faltan días, pero el mínimo sí, y de momento el precio ha llegado hasta aquí, así que ahí lo dejamos. Si con las noticias logran romper, el objetivo de todo esto está primeramente en los 4.022 y después en los 4.140. Y en el Nasdaq, que tenemos una imagen similar o igual, aquí dejé colocado esto cuando lo puse en Twitter, los 11.806, 0.61.8, ni siquiera lo dejaron llegar al refugio de mediano plazo de los 11.698, donde se está construyendo poquito a poco esta fase. Si consigue apoyo, podríamos ver entonces el precio reaccionar a la alza. El 1.618, lo volvemos a ver, coincide con el refugio de largo plazo y el de medio. Pero, de momento estamos aquí detenidos, después de este último máximo, y vamos a ver si toda esta zona le da apoyo y la logra llevar. Cierre diario por encima, por debajo, perdón, de los 11.698, un cierre diario, entonces sí que podría derivar rápidamente a la cotización hacia los 11.400, este refugio de mediano plazo. Mientras no vulneren ninguno de ellos el mínimo, ni el S&P 500, ni el Nasdaq, ni Bitcoin, que también tiene su mínimo ahí, este mínimo, mientras no lo vulneren, todo esto, todo este movimiento del precio, sigue estando vigente. Bueno, te repito otra vez, hoy es el día más cansado porque tengo clases hasta esta hora y vengo corriendo y grabo el vídeo, ¿vale? Pero espero haber sido capaz de explicarme. Además, sigo estando emocionado porque no te esperas lo próximo que vamos a tener en el canal en un par de semanas, justo cuando vuelva de esos días de vacaciones en Madrid, donde te grabaré desde el jardín de la casa familiar, que está más fresquito y no tenemos un decorado, como hice la otra vez. Vale, pues verás lo interesante que se nos va a poner para poderte explicar todo y llegar más allá. Recuerda, son análisis técnicos, también desde el punto de vista fundamental, pero yo hago análisis y además intento ayudarte en la formación de la acción del precio en la medida de lo posible, ¿vale? Bueno, pues nos volvemos a encontrar mañana, si quieres y puedes, porque ya llevamos 14 minutos de vídeo y el precio, mira nuevamente el gráfico de 30 minutos para irnos con esta imagen, mientras esté buscando el apoyo de los 19.868, ese 2%, bien. Tercera onda, se puede estar construyendo ya una cuarta, porque llevamos dos mínimos ascendente, falta algún máximo ascendente, para eso necesita este apoyo y venir el precio hacia acá. Entonces tendríamos tercera onda hasta aquí, cuarta, quinta, y podríamos estar entonces aquí en el 30 minutos en una fase como esta, ¿vale? Pero de momento estamos más o menos por aquí situados. Lo dejamos aquí, que mañana si quieres, puedes, te dejan, quien sea, que a veces no nos dejan, será más y mejor. Un saludo, que pasen una buena noche. Chao.